Que hierba dañina he pisado el día que te he conocido Que entera mi vida ha cambiado y voy como un barco perdido Con el alma no te quiero pero en cambio me enalvece Si te va de celo muero, si te acércame enloquece Mare de mi alma yo no sé qué hacer Si hace tiempo a otro le di mi querer Como la zarza en el monte tu mal cariño nació Y al querer de mi arrancarlo tengo el corazón herido Déjame seguir mi vía porque me vas a perder Y no clave más espina Espina A quien no te puede Mare de mi alma yo no sé qué hacer Déjame seguir mi vía Espina Porque me vas a perder Y no clave más Espina Espina A quien no te puede Frente Destino Gracias.